Ay, les va luego un vacile, aunque peguen tres respingos De como los mexicanos nos vamos volviendo gringos Quick launch le llaman la fonda, al señor le dicen mister Y pa' pedirte a tu hermana te dicen give me your sister Está muy bien el turismo, pero en toda la nación Ahora toman coca cola en vez de tlachicotón Y algunos mascan su chicle, otros mastican tabaco Y hasta los mismos frijoles les dicen vins de apisaco Ya todas las güeras gringas, dueñas de México Beach Para mentarte en la madre, te gritan sana babish Si te peleas con alguna, te echan de gallo a su brother Tras de mentarte hasta el fader, te rompen toda la moda Si te las das de turista, y andas un poco de malas Recorre toda la unión, pero no vayas a Dallas Clinton le dijo a Cedillo, ya no me des por mi lado O te pones con tu cuerno, o ya no hay libre tratado Ahora si no entiendo nada, puros chismes de mujeres Tal parece que el tratado, lo ilvanan con alfileres Esto del libre tratado, más que tratar nos maltrata Y hablando de libertades, más que librarnos nos mata Pobres de los mexicanos, que trabajan sin contrato No conocen ni el tratado, pero sufren el maltrato Esos gringos carapálidas, tan dueños de la verdad Defienden su libertad, con puras bardas metálicas No importa que gane Clinton, puede elegirse cualquiera México siempre te toca bailar con la misma fiera Esto del libre tratado, no le conviene a Cedillo Pues siga o no siga Clinton, anda en quiebra el estanquillo Los banqueros como lloran, vienen al pueblo intranquilo Pues se la pasan llorando, dólares de cocodrilo Esto del libre tratado, pone muy mal al gobierno Parece telenovela de la gloria y el infierno Ya me voy a la tiznada, despedidas tengo algunas A mí toda la gringada, me pela un guacal de tunas Gracias por ver el video